Jaime, esta vez tenemos jabones artesanales para el beneficio del adulto mayor. Vamos a conocer todos los secretos. Te voy a mostrar una de mis joyas. Yo le he puesto rosa negra para las chicas de edad dorada. Este es el jabón de maíz morado. Un jabón de maíz morado, en forma de corazoncito para que los quieran los abuelitos. Ahí está Ani Torres, en plena clase. Vamos a conocerla. Ani, nos han contado que tu producto es súper especial y sobre todo beneficioso para el adulto mayor. Sí, la verdad que estoy súper contenta porque empezamos con un enfoque de todo natural, de las plantas, de los aceites esenciales, el jabón de glicerina que sea 100% glicerina de origen vegetal. Y que todo tenga que ver con plantas peruanas, con todas las plantas que hay en la costa, cierra y selva. Dentro de las propiedades que tienen, sabemos que varios de ellos se adecúan muy bien a la piel de una persona de mayor edad. Yo empecé con esto también un tema de mi propia familia, de mi abuelito, que ella, bueno, diabetes, piel reseca. Y comenzamos a tratar todas estas enfermedades, sobre todo con la maravillosa miel, con el cacao, con el maíz morado, con los aceites y que sea glicerina. ¿Para qué personas, qué tratamientos? Rosácea, psoriasis, resequedad, piel mixta, varices, en sí, en fin, bastante enfermedades. Hemos tratado como más de 15, 18 enfermedades. Jaime, les contamos además que ella no solamente genera estos jabones, estos productos para el beneficio del adulto mayor, sino también estás enseñando. Exacto. Quiero enseñar a las personas que todos tenemos como si es un crecimiento económico. No importa la edad. La cosa es que tú tengas las ganas el querer aprender y sobre todo dar un crecimiento económico y generar todo tu propio ingreso, pero cuidándote la salud. Ahora estamos con Ivón, que no para de trabajar. Ivón, ¿cómo se hace un jabón? Primeramente, bueno, tenemos que tener la base, que es la glicerina, y comenzamos a poner los insumos, que tenemos un polvo, por ejemplo, yo he hecho de rosas. Qué importante aprender, no importa la edad, generar negocio. El país crece, la familia crece. Exacto. Y además, sobre todo, aparte que hemos empezado nosotros con el tema, porque es importante cuidarnos la salud, que es lo principal. Sin salud no podemos hacer nada. Jaime, ahora estamos con Anita y con Concelo. Ellas también usan los jabones artesanales. Anita, ¿tú qué jabón usas? Yo uso el de ortiga con aceite de copaiba, porque me sirven para mis varices, me desinflaman. Y Concelo, ¿tú cuál usas? Estoy usando el jabón de rosas, porque por el que yo tenía manchas, y ahora me siento bastante mejor, porque me ha arreglado bastante. Estás guapa. Gracias. Y el dato de a lo grande es... Para las varices, ortiga. Para piel rosácea, las rosas. Para el carbón activado, para pieles grasas. Tocos, cicatrizante y aguaje para la menos pausia. Y ya lo saben, no se olviden de vivir... ¡A lo grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!